Esta noche me emborracho con tequila Esta noche me emborracho con tequila Porque quiero a una mujer que ya no es mía Porque quiero olvidarla por un momento Porque quiero borrar sus besos que ya no tengo Mi soledad es tan inmensa como la noche Mi sufrimiento es por amarla sin ni un reproche Cuanto la quiero, cuanto la extraño, cuanto he perdido Ya nada tengo, ya nada importa si ya se ha ido Pero esta noche me emborracho con tequila Me duele tanto el saber que la perdí Ahora me queda solo un suspiro para decirle Dios te bendiga, cariño mío, que seas feliz Donde quiera que estés y con quien estés Yo te deseo todo lo mejor del mundo, chiquita Y que traigan otro tequila, mi compa No me arrepiento por haberla conocido Pues al tenerla entre mis brazos fue lo más divino Aunque no quiera recordará esos momentos Cuando era mía, cuando temblaba todo su cuerpo Pero esta noche me emborracho con tequila Me duele tanto el saber que la perdí Ahora me queda solo un suspiro para decirle Que usted bendiga, cariño mío, que seas feliz Esta noche me emborracho con tequila Gracias por ver el video